Tú me dices que te vas, que ya no regresarás Lo nuestro terminó, tú ya tienes otro amor Pero yo no sé por qué, te entregaba mi cariño Te entregaba mi calor, cuando tú solo mentías Porque tú me decías que mucho me querías Que yo era para ti, que yo era para ti Que nunca me dejarías Y lloré, lloré, cuando te fuiste Dejas mi corazón, te echó un pedazo No te importó mi corazón, verlo sangrando Pero al fin lo pagarás Yo no sé cuándo Y lloré, lloré Cuando te fuiste Dejas mi corazón, te echó un pedazo No te importó mi corazón, verlo sangrando Pero al fin lo pagarás, yo no sé cuándo Pero yo no sé por qué, te entregaba mi cariño Pero yo no sé por qué, te entregaba mi cariño Yo no sé por qué, te entregaba mi cariño